Silvia Martínez, responsable del Departamento de Adultos Mayores de la Municipalidad de la Ciudad de Formosa, perteneciente a la Coordinación de Acción Social y también coordinadora de la Asociación de Jubilados Municipales. En la asociación estamos realizando distintas actividades, los días martes y jueves de 8.30 tenemos las clases de yoga, 8.30 a 9.30, los martes y jueves. Los días miércoles, jueves y viernes tenemos todo lo que sea parte artística, bordado mexicano, actividades de pintura, manualidades, también de reciclado, desde las 15 horas a 18, 19 horas. Estas actividades comenzaron siendo para jubilados municipales, para nuestros compañeros que hoy ya están jubilados, vamos a decir, pero viendo la necesidad de la contención a nuestros adultos mayores, las puertas están abiertas para todos los que quieran ser parte de esta Familia Municipal o Asociación de Primavera Azul. En estos momentos hay muchos vecinos y de otros barrios y jubilados de otras dependencias, como docentes o también del PAMI, pensionados que participan diariamente de las actividades de la asociación. El único requisito es sumarse, acercarse a Sargento Cabral 606, casi winter, donde estamos de lunes a viernes por la mañana y por la tarde, llevando distintas actividades. También otros servicios que se brindan para nuestros adultos mayores es el tema de peluquería a cargo de Laura, brinda el tema de cortes, de tintura, todo sin ningún costo, todas las actividades que se realizan son gratuitas. También los días lunes y miércoles de 17.30 tenemos Ritmo Latino a cargo del profesor Fernando Ibáñez y los cursos de bordado a cargo del profesor César Castro. Como requisito es el uso obligatorio de los barbijos, el alcohol en gel y también el tema de las vacunas. Gracias a Dios, la mayoría de los que concurren tienen todas ya las vacunas correspondientes, las dos dosis contra el COVID.